En todos los templos de Bolivia se cumplió una jornada de oración a causa del desastre ambiental que se desató en la Chiquitanía. En la capital del estado, en las Eucaristías celebradas en las parroquias, se celebraron plegarias por los hermanos del oriente que sufren consecuencias de este voraz incendio. Estamos en esta campaña de oración por la Chiquitanía, porque se hace el fuego, porque puedan de alguna manera paliarse todas estas situaciones. Se está motivando a la comunidad parroquial a que pueda responder y solidarizarse trayendo víveres, trayendo apoyo para poder llevar adelante y también uniéndonos en una oración intensiva. También anunciaron la organización de una campaña de solidaridad por parte de los movimientos y grupos apostólicos para recolectar ayuda que será enviada a la Chiquitanía. La gobernación de Chiquisaca también inició la campaña de recolección de agua, medicamentos, barbijos y víveres para las poblaciones afectadas por el incendio en la Chiquitanía. Necesitamos agua, porque sabemos que después de la desgracia la contaminación por la ceniza es total y falta agua potable. En ese sentido estamos enfocando más, pero también medicamentos, colirios, lágrimas artificiales, barbijos, guantes, sobresales de rehidratación oral, sueros. Es decir, incluso hay animales que están afectados para quemaduras, eso es lo que más necesitamos.